hola a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos nuevamente en los sims 4 escapada en la nieve y el día de ahora este muchachito nos invitó a una cosa de la salud mental algo así no sé realmente pero estamos en un lugar desierto creo que es de el slide of life creo yo que es parte del moda crear como eventos más o menos así de que creo yo que vamos a aprovechar ya que estamos aquí vamos a aprovechar a mostrarle nuestras curvas a este muchacho y vamos a tratar de proponerle un plan qué tal si huyes de tu casa y nos vamos a ir juntos expresa le animas animación expresa le admiración ay dios me dio está muy fuerte el juego para mí descifrar nueva idea y él así con una cara de de contar historia dramática con una gran cara de no sé qué seas háganse mejores amigos háganse mejores amigos sentimiento obtenido eres la diversión personificada me encanta pasar el tiempo contigo y espero que a ti te pase lo mismo conmigo y eso van a ser mejores amigos a ver ok son mejores amigos ok poner grandes ganas graciosas ok él anda coqueto que dice de esto sentimientos de kiyoshi hacia jenny dice que tienen una conexión profunda ok él está coqueto entonces vamos a coquetear con él buenos elogio súper romántico a ver y después después se pone súper romántico confiésale que te gusta vamos a secuestrarlo el día de ahora que no la vamos a secuestrar él va a ir bajo su propia voluntad hacia nosotros pero deberías de quitarte esa ropa muchacho cámbiate me da calor sólo decirte o sea su lan y creo que huy su lan y creo que nunca nunca hace frío creo no sé cómo tal intentar besar bajo el martaño se fue como que se fue como como que se fue como que se deja de buscar cosas como que se fue hola quieres venir a la playa de nuevo tú me invitaste y ahora me dejas sola estar ahí enseguida ok saben algo que no me gusta mucho de los sims 4 y es que no o sea por ejemplo cuando estábamos en los sims 3 ellos podían o sea ellos iban a trabajar y todo y te decía aquí está y te decían ahorita no llaman otro momento porque porque pues estoy trabajando o algo así y los npc eran incluso en la cascada bueno y los npc incluso eran más difíciles porque siempre estaban trabajando entonces ok ven acá lo saludo de forma correcta él también porque siempre es bueno los buenos modales mira vamos a ir a hacer niqui 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 a la cascada o sea después de ser toda correcta vámonos pues hombre y tiene sentimientos hacia su hermano y creo que he escrito mal su nombre por cierto ya lo voy a arreglar porque lo he escrito mal no era así vámonos pues al fin se puso su ropa ya me estaba ya me estaba sofocando ya se fue kiyoshi no si se llama kiyoshi verdad kiyoshi yoshi como el el de mario bros no usted que hace aquí váyase váyase cómo se llama pero deténgase váyase váyase pase de largo no 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 inventen va para la cascada aquí no sé porque no viene nadie con él verdad a como no a ver a ver cómo cómo pero usted está casado señor quién eres quién eres tú así es día de la salud mental creo que sí es parte de el slide of life ok a ver vamos a vamos a intentar seducir ok no ya lo seducimos completamente dice que ella es correcta y no le gusta el niqui niqui en público pero no importa animaciones recicladas del del sauna bueno pues mientras nosotros vamos a disfrutar de esta hermosa vista de sulani es precioso en serio hay miren eso me recuerda a una que de verdad existe pero no me acuerdo en dónde se me ha ido el país en donde existe es tan precioso lástima que lástima que no hay submarinismo porque hubiera sido súper genial pero es que si el submarinismo en los sims 3 hay que aceptarlo el submarinismo en los sims 3 es complicadísimo adoptar pose sexy venga desapareció ahí ahí se resetea pregunta si tiene hermano si tiene una hermana menor adoptar pues en serio le está súper emocionado preguntar si kiyoshi quiere hijos bueno pregúntale pregúntale a ver porque yo sinceramente no quiero que tengan hijos todavía ustedes son los que quieren que pedir hacerse novio sí 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 ustedes son los que ustedes son los que quieren que les dé hijos yo no a veces ni siquiera quiero a ver qué nuevos sentimientos tienen ya no tienen ninguno entonces por qué me salen nuevos no entiendo sí claro ok ok se van a tomar ok ahora se toman fotos en serio ok hacer una pregunta escandalosa bueno hagámosle una pregunta escandalosa ya son novios ya son novios se gustan ok pero no sale así aquí están novios citas exclusivas una relación a bueno bueno eran mejor de amantes o mejores amigos siempre es bueno tener como mejor amigo a tu pareja es lo más importante creo que al final es como una relación así a darle un beso apasionado pues tú con tu bajita estatura que le dijo puedes dejar de hacer push ups quieres unirte a mi proponer matrimonio ok dice que no es lo dar abrazo besarle las manos ok porque me sale si está bloqueado qué extraño quieres unirte a mi unidad doméstica así de la nada o sea imagínense podemos ir a por un bebé pero no podemos no podemos proponerle matrimonio preguntar por relación no sé no sé si a ustedes les ha pasado de que el juego está un poquito lagueado dar beso apasionado ven acá estoy muy feliz contigo jenny jajaja ay no por dios se le va a quebrar la espalda ay no que está haciendo este señor aquí váyase váyase estamos en un profesar amor eterno estamos en una cosa exclusiva estoy abierto a la idea de tener hijos ay bueno pues elogiale el aspecto ay esa interacción si me gusta un montón es demasiado cursi y el ah bueno sí gracias preguntarle si tuvo ñiqui ñiqui porque le voy a preguntar eso o sea es más que obvio a ver podemos ya hacer regalo romántico mostrar la de seductor he estado dos capítulos con este niño y ya estoy harta proponer matrimonio aquí está ven acá vamos a proponerte bajo esta cascada súper romántica o matrimonio apúrate más que tiene un montón de moodles está toda yo me imagino así a los sims con múltiples sentimientos obviamente nosotros los seres humanos podemos manejar múltiples sentimientos pero me da risa de que ellos están como ¿qué hace este muchacho aquí? anda limpiando ¿por qué hacen push-ups en la cascada? no entiendo ¿qué pasó? bueno ya dejen de charlar proponle matrimonio proponerle matrimonio apúrate ¿cuál es el miedo? por dios hacen ñiquiñiqui en un lugar público y proponerle matrimonio en el mismo lugar público ¿te parece una idea loca? ¿dónde vas? ¿para dónde vas? no a ver mira tú muchacho joven ¿dónde es que está? ¿en romántico? no bueno pues márchate ¿te vas? se va ok no, no se va se va a ir a otro lado ok él está bugueado definitivamente anda extraño lucharse en cueros ¿cómo crees? ¿puedes pedirle que se case contigo? hola hermosa ¿quieres ir por una cita? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? hola hermosa ¿quieres ir a una cita hoy? ¿puedo esperar a que te prepares? ¿qué diantres? él es el papá de Kiyoshi no, no me crees esto no es moralmente aceptable vamos a los bolos vamos a comer algo vamos a ver una peli no gracias estoy ocupada lo siento sí naoki sí como que tienen un asuntillo por ahí súper fuerte porque como que él está enamorado de su high school sweetheart le dicen en Estados Unidos que es su primer amor básicamente y no sé por qué le dicen high school porque bueno amor de colegio me imagino yo que ha de ser está enamorado de ella todavía pero se casaron con otros matrimonios entonces tienen intereses románticos diferentes ven y proporle matrimonio pero en la mona Cristo ya listo estoy lista para dar el siguiente paso contigo Kiyoshi te he esperado y él ¿cómo? sí claro yo no he tomado fotos me parece excelente yeeey a ver podemos agregarlo para que vivamos un rato en pecado ok están platicando organizar boda casarse de inmediato ¿cómo crees? pero sí me gustaría que se casen en Sulani ¿cómo te agrego a la familia? es que a la otra chica la pude agregar no sé no entiendo a veces qué tanto tiene que haber de relación ah quizá para que se unan a la unidad Kiyoshi ¿quieres es señor? y él y lo ario junta dice hola chicos los estaba viendo y quería saber si se quieren unir a la iniciativa de preservar las playas algo así ok ven Naoki Ito bueno pues él tiene como su primer amor su sí su primer amor vamos a subirle a diez mil ponlo diez mil simoleones ¿te parece? sí ahí está entonces no o sea a ver Kiyoshi ok tiene buena relación con su papá padre pasivo ok por una relación neutral y poca disciplina es mezquina materialista y es familia mezquina y materialista imagínense y su mamá ok su mamá es correcta aventurera y ambiciosa es famosa de segunda o sea no hay disciplina en esta casa pero me gustaría ver los perfiles de ellos que ellos dos están casados y todo pero como que fue matrimonio por conveniencia bueno pues vámonos a casa ya que ya estamos ya le cambié el look por cierto ya le voy a poder poner una mascarilla porque solo así se le quita el acné con eso y alimentación sana casi todo lo que tiene que ver con la piel y el cabello bueno todo lo que tiene que ver con el cuerpo es de la alimentación también ok ay dios no sé qué ondas con el contenido personalizado a ver primero y antes que nada tenemos que poner una cama doble bueno tuve al baño ay no eso no no sé qué es eso vengo tuve a usar el baño y vamos a poner un futón doble fíjense que hay varios tipos de futones y hay futones dobles y hay o sea hay futones así como que duerme cada uno en su propia cama pero yo digo cómo es posible o sea no vamos a poner dios otra vez con los futones y los errores creo que ese es el error del contenido personalizado bueno pues les voy a poner una cama una cama muy parecida a un futón esta más o menos pero igual les voy a tratar la forma de que se vayan a vivir a otro lado porque siento que les va a quedar pequeña esta casa si de paso pretenden tener hijos o sea hay que tener como un montón de habitaciones para que todos quepan y todos sean felices ve al baño ven que ella es bajita o sea bueno me preguntaron por qué y descubrí que es con el MS Commander creo yo o sea de que se puede variar la estatura mira no vayas a tomar el té vamos a ponerte cuidado de la piel cuidado corporal no cuidado de la piel comprar mascarilla de tratamiento diario ponte tu tratamiento porque aparentemente tú sigues sufriendo de los estragos de la adolescencia ok se dio amor ok es súper complicado ponerse esas mascarillas en serio que dice miren cuántas cosas por dios entraste con zapatos ¿verdad? utensilios favoritos palillos de acero para que no nos envenenen a ver riu jiki no mascarilla de gelida bueno ya te hace los zapatos tranquilo ya lo regañaron ya lo iban a regañar ¿qué ibas a hacer? ¿por qué sacar basura? a ver necesito que vayan al restaurante casi no al restaurante porque necesito que lo abran estamos mal ¿dónde está mi restaurante a todo esto? ¿para dónde? ¿para dónde? creo que es para allá como para allá están las cosas estas pero no las veo y qué bonito se mira el invierno en este lugar en serio no sé si si es que yo lo puse en invierno de entrada para que pues no nos sintamos raros pero a saber cómo se va a ver el verano ¿verdad? bueno vamos al mapa ok vamos a abrir el restaurante nuestro súper restaurante ¿quién quiere ir al baño? dios todos quieren ir al baño por dios el frío no les hace bien a ver ¿dónde está el baño de hombres? usar vamos a abrir el restaurante a ver yo quiero que ellos dos se casen pero no sé si se casen pero es que no le han propuesto a matrimonio entonces no podemos no podemos pedirle mucho al cuerpo o sea los que se pueden casar son ellos dos y a ver Kiyoshi Kiyoshi con mascarilla y todo combinar postura payasa snowboard de principiante ven acá puntual continuamente y tú tienes hambre bueno pues que fortuna que tenemos un restaurante pero no puedes pedir no entiendo realmente o sea si ella puede pedir o qué pedir a la mesa bueno pues pide o sea puede comer cereales y todo lo que ella quiera pero y tú tienes hambre es que no desayunaron nada o sea no es que es que son bien locos abre el perfil a ver dice que tiene adoración ah relación más estrecha por recuerdo o sea tú no sientes nada por el verdad no entiendo no sientes sientes o no sientes y tú que haces tocando el piano voy a entender a nuestros clientes que es este lugar todo puerco porque está puerco porque está puerco pidió una mesa que le pasó comportamiento inapropiado presenciado como crees como crees y anda sucia ah podemos ir a los baños es cierto ¿dónde son? ¿a dónde son? ¿dónde son los baños? ¿ustedes se acuerdan? los baños los baños sin algo así ¿dónde son? aquí están podemos ir a eso o sea el restaurante se puede correr el sol lo saben así que vamos a ir para allá ok pues estos son los baños 11 creo que se llama así de que nos podemos venir a bañar y podemos creo que podemos no podemos comer ¿verdad? ah como no hay pero hay comida sí sí bueno pues ¿quién tiene hambre? ¿quién tiene hambre? tú comprar bebidas frías pues por agua vas a estar corazón también tienes hambre todos tienen hambre en esta casa como que si no tuvieran comida como que si no tuvieran comida si es que ella ahí estaba preparándola ¿qué pasó? porque estaba pidiendo perdón no me fijé bueno pues vente a bañar de paso date una ducha y luego pues no sé te bañas aquí relajarte en aguas termales y tú compra algo para comer ramen perrito tarimayo sándwich BLT ay el sándwich BLT me acuerdo a los Sims ay ok una manzana entonces y lo compran de verdad o me están engañando me timan ok no 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 le pegues no le pegues ok ok me da miedo que se vaya a morir no te vayas a morir no te vayas a morir por favor tú si pudiste ok comer manzana comete una manzana y luego te vas a bañar no te vayas a morir Kiyoshi te acabamos de agregar a la casa ok ay ok no se pudo ok no se pudo te comiste la manzana corazón ok ven y darte una como que es Kiyoshi pero si Kiyoshi está en la casa ok comerte el sándwich como que es el como rayos que diantres hay gemelos hay dobles no creo que se que se que le agarró feo al slide of life y dijo ah mira por qué te pones o sea no entiendo por qué estás por qué estás con no te puedes meter es que no te estoy pidiendo que 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 te metas en cueros mujer es que decía que no se podía meter porque había niños presentes y yo no te quiero que te metas en cueros les da vergüenza bañarse ah no falta de higiene ok brotes de hormonas ok no entendí mira ven acá y sácate un sándwich y no te vayas a morir tú tampoco porque aparentemente tienes hambre yo también tengo hambre pero todos tenemos hambre en esta casa y él bien pasivamente aquí en la oficina del del que me imagino yo que es el que recibe a la gente y les da les da sus sus cositas para que se cambien y toda la cosa ah miren aquí pero es que no hay cosa entonces para qué para qué lo ponen si no se puede poner el coso de la estufa quien los entiende pero está bonito realmente pensé que iba a ser como más en el trailer saben porque en el trailer si se miraba como lleno de estas cosas pero no o si puedes ver a la gente bañándose y todo qué loco qué poco qué poco qué poca privacidad verdad a ver aquí arriba no hay nada o sea no hay nada 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 ya te vas a meter dónde está dónde está esta mujer ok va a comprar un no sé si es vegetariana no verdad no me fijé vamos a comer un sándwich BLT y nosotros nosotros con este muchacho dónde está es que no esa es una anciana por qué están las luces apagadas a ver encender todas las luces vamos a proponerle matrimonio a esta muchacha antes de que se que se que se vaya corriendo dar serenata como crees pedir a serenata ni siquiera no podemos formalizar un poco esta situación o sea Jenny por lo menos ya está con qué triunfo de imagen todo el mundo está deseando ver la siguiente Rui ya ha ganado 15 seguidores que bueno pues vamos a cerrar ganamos menos una estrella porque no estábamos ok ok se hicieron novios romántico ok no sé qué fue eso ganaron un estilo de vida ok acariciar mejilla productos de la máquina recibidos hacerse mejores amigos contaron historias estucias marce por intereses no no lo que yo quiero que le propongas matrimonio proponle matrimonio estoy aquí semi desnudo para proponerte matrimonio sí como Jenny le propuso matrimonio ay qué hermoso ay eso tenía tiempos de no verlo lo veía en los sims 3 ganamos un estilo de vida o algo así ah no estamos a nada supongo a nada esto no me interesa a nada de recibir un estilo de vida ok tenemos sentimientos nuevos dice que enamorada profundo en reino de ensueños invernal ah no enamoramiento profundo enamorada profunda de ello no a ver Kiyoshi tú cómo te sientes respecto a Jenny solo siente amor profundo qué planos todos planos bueno pues vamos a tratar la forma de que se casen los cuatro mañana ya tengo el lugar específico de hecho está cerca de la casa no no está cerca de la casa está en otro bar pero ya tengo el lugar específico para que estos dos muchachones bueno estos tres cuatro muchachones se casen creería yo que no voy a cambiar mi opinión porque pues realmente no hay casi nadie en el barrio solo hay una chica que es adolescente así de que no o sea Kiyoshi es un caso especial no te pusiste esto tu tratamiento de la piel tratamiento de una vez ponte un tratamiento de una vez ok también tú ponte un tratamiento de piel dónde estás porque no te pones tratamiento de la piel cuando estás ahí específicamente ponte una mascarilla ponte la ponte la pero bueno chicos vamos a ir viendo cómo avanzamos tenemos nuestro propio restaurante tenemos que ver si acampamos en algún momento las escaladas también vamos a ver cómo hacemos para subir nuestro nivel de escalada se supone que hay pistas que no son tan complicadas de escalar y vamos a tratar la forma de hacer esas escalas también podemos hacer aquí senderismo y todo eso así de que ahora que ya estén ellos cuatro juntos para que pues se casen y toda la no estén viviendo en pecado vamos a ir descubriendo más sobre la expansión sobre los estilos de vida sobre los sentimientos sobre eso y todo lo que ya viene ya saben y nada más de verdad espero que les haya gustado sido un episodio bastante sencillo ya saben que los episodios son bastante tranquilos los primeros y los últimos son bastante bastante tranquilos ya después vuelven la locura de los niños y todo eso y también vamos a ver de dónde nos podemos ir a mudar para tener una casa un poco más grande para que pues pueda ampliarla y que ellos puedan procrearse reproducirse tranquilamente y no estemos apretados como que si fuéramos fósforos en caja y nada más de verdad si les gustó el video espero que le den un me gusta suscríbanse al canal si es la primera vez que me miran ya saben que tenemos series súper chéveres y nos vemos en un siguiente video adiós chau chau Gracias por ver el video.